Ven con aceptación la próxima revisión vehicular que se aplicará al quitarse la tenencia. El regidor con Comisión en Ecología y Medio Ambiente, Francisco Reyes Novelo, manifestó que esta medida será muy buena en materia de prevención a daños al medio ambiente por contaminación derivada de los vehículos. El regidor compartió su experiencia en el tema de verificación vehicular adquirida en la Ciudad de México, asegurando que esta nueva disposición será de beneficio para la misma ciudadanía. Primeramente se cumplió, el gobernador prometió que se iba a quitar este impuesto de la tenencia y se quitó. Que se entienda, independientemente de que esto es un asunto estatal por parte de Secretaría de Hacienda Estatal y Secretaría de Medio Ambiente Estatal quienes checan esto, en lo personal digo es una actitud o un tema acertado porque no debemos de esperar a que las contingencias ambientales, principalmente en calidad de aire y puntos y meca, se vaya disparando en el Estado. Es bueno prevenir desde este momento y qué mejor que entren estos centros de verificación vehicular. Te puedo decir que tengo conocimiento yo del funcionamiento porque yo, mientras estudiaba en el Estado de México, colaboré con gente que tenía verificentros y es algo muy benéfico tanto para los vehículos y sus condiciones como para el medio ambiente. Me comenta el director de ecología que van a tener una reunión para que les presenten las autoridades estatales cómo van a trabajar y pues ellos solamente tener conocimiento. Yo respaldo realmente y veo con buenos ojos lo que se va a implementar. Reyes Novello agregó que por el lado económico no debe haber afectación, ya que según se prevé el costo de esas verificaciones, no se comparan con lo que se hacía por el pago de la tenencia. En ese sentido dijo que el pago por el chequeo de los autos deberá ser igual no importando el modelo o antigüedad de estos vehículos. En los estados de México, en el Distrito Federal y en Hidalgo, son los únicos lugares en el país donde existen centros de verificación, donde se hacen dos veces al año, se verifican los carros y tienen un costo módico, digo, a comparación de lo que se pagaba una tenencia de alrededor de 400 pesos allá. Aquí no se paga, en lo que yo sé y cómo se maneja ya, por costo del auto. Todos tienen un mismo costo por la verificación y pues solamente hay que esperar a ver cómo lo piensan manejar aquí en el estado. Por último, dijo que según los modelos de centros de verificación en la Ciudad de México, esta medida deberá ser concesionada, por lo que comentó que ha escuchado que ya se están licitando este servicio para ver qué empresa haría la verificación vehicular en el estado. Me parece que se va a licitar, se va a concesionar, ya se está viendo ya, te digo, todo lo leo, y son comentarios, ya se abrió la licitación para ver qué empresas pueden entrar y ocupar y poner estos centros de verificación. A lo que yo sé, ya como se maneja, normalmente se pide, se dan un engomado, entonces es lo mismo, debes de, para pasar la verificación, que cumplas con todos los detalles, pues te están dando tu engomado semestral o anual, no sé cómo lo vayan a manejar, y ahí ya depende de los operativos que se hagan para ver que se cumpla con este pago y con esta actividad. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.